Ahora. Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar cómo se utiliza otro y otra. Un error común en español es utilizar un otro, una otra. Pero no, no, imposible, imposible. Otro, otra. Ya está. Abre. ¿Ya está? Otra, otra, otra. No, no, otra, otra, otra. ¿Qué pasará, que era rico, hoy? Otra. No, no, otra, otra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Vale, vale! ¡Venga, otra! ¡Gracias, gracias! ¡No, tranquila! ¡Hola, Tamara! ¡Ey, hola! ¿Qué tal? ¿Tú? Bien, bien. ¿Quieres otro café? ¡Sí, por favor! ¡Dale! ¡Perdona! ¡Otro café, por favor! ¡Sí, otro! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Y qué tal? ¡Todo bien! ¡Sí, qué tal el trabajo!